No le digan que me han visto llorar, no le digan Si pregunté ya por donde andará, no le digan Ella fue una santa buena, que me quiso de verdad Por haberla maltratado, ahora estoy desesperado No le digan que me han visto llorar, no le digan Si pregunté ya por donde andará, no le digan Y si algún día ella pregunta, mira que se ha hecho él No le digan nada a ella, todo en la vida puede suceder No le digan que me han visto llorar No le digan No le digan, no le digan No le digan que me viste llorar, camarada No le digan que me han visto llorar, no le digan Y si acaso ella pregunta que se ha hecho él No le digan que me viste en el 23 No le digan que me han visto llorar, no le digan No le digan que me han visto llorar, no le digan Y si acaso ella pregunta que me han visto llorar, no le digan Pero tengo la certeza, mami, que un día te veré Llorando por mí, eso lo sé No le digan que me ha visto llorar, no le digan No le digan, no le digan No le digan que me viste llorar No le digan que me han visto llorar, no le digan ¡Gracias!